Buenos días a los que se integran en este momento a esta cobertura. Obviamente yo comparto muchas de las apreciaciones que han planteado parte del panel aquí. Yo considero que el discurso presentado por el presidente Luis Abinader ha sido un discurso balanceado. Ha sido un discurso en el que se centró primero en presentar sus ejecutorias, las principales acciones que ha desarrollado el gobierno en este año. Luego entonces plantea los desafíos a los que se enfrenta la República Dominicana, sobre todo después de la invasión de Rusia sobre Ucrania y las consecuencias económicas, sociales, humanas, a todos los niveles que pueda desatar esta situación, esta conflagración, esta incursión bélica de Rusia sobre Ucrania. Habló ahora obviamente de los logros de su gobierno en los principales desafíos que tiene la gestión de Luis Abinader, que todos lo sabemos, era contener la pandemia del COVID-19 y era recuperar a la República Dominicana de la más grave crisis económica de la historia que fue la provocada por la pandemia del COVID-19. Luis Abinader obviamente tenía que centrarse en ese elemento básico, fundamental, en presentar los logros de la recuperación económica como la República Dominicana logró volver a la estabilidad, volver al crecimiento después de este azote recibido por la pandemia del COVID-19 que hizo colapsar el sistema sanitario de la República Dominicana y que hizo volcar toda la atención del gobierno a la recuperación del sistema sanitario de nuestro país para evitar que fuera más catastrófica la consecuencia del COVID-19. Entonces era de esperarse que él centrara su atención en eso, en proyectar los puntos más luminosos de su gestión de gobierno. Bueno, coincido con ustedes en que debió ser mucho más profundo, debió ser mucho más específico en temas básicos fundamentales, una preocupación permanente, persistente en la sociedad dominicana y son los elevados niveles de inseguridad. A cada día vemos atracos, vemos robos y eso de alguna manera, aunque tengamos dinero para comprar, aunque tengamos dinero para cubrir nuestras necesidades básicas fundamentales, si estamos viviendo en una sociedad intranquila, en una sociedad insegura, entonces eso no nos da tranquilidad, no nos da equilibrio, no nos da la sensación de que estamos avanzando. Eso nos impide ver cualquier avance que tengamos en materia económica, en materia de educación. Pero la inseguridad está intrínsecamente vinculada al tema de la educación y para combatir la inseguridad, para combatir el crimen, el delito y el robo, hay que fortalecer la educación. Él habló de los logros en la educación y yo pienso que también debemos ser consecuentes en reconocer que en materia de educación, en medio de la pandemia, también logramos sacar hacia adelante un año escolar que muchos veíamos perdido, con semipresencialidad, con virtualidad, con todas las herramientas que pudimos utilizar, pero al fin y al cabo no perdimos un año escolar que eso hubiera sido catastrófico para nosotros, con todo lo que eso conlleva. Entonces yo pienso que eso, hablar de los logros que tuvimos en educación, de que ya estamos, por ejemplo, listos para volver a la presencialidad, eso yo creo que de alguna manera es alentador y es alentador para todos, porque todos queremos ver a nuestros hijos en las aulas de las escuelas públicas, el plan de reparación de los planteles escolares también, que eso también es importante para que podamos tener una vuelta a las aulas de manera segura, con una educación de calidad. Quizás debió profundizar un poquito más en una parte que yo considero neurálgica para mejorar el sistema de enseñanza en la República Dominicana, y es el nivel actitudinal, la capacitación del cuerpo profesoral, del cuerpo docente. Ese es un elemento, eso es una variable vital, fundamental, en la que en la República Dominicana tenemos que seguir concentrando esfuerzos, no solamente económicos, sino también de logística, sino un cambio de visión, porque aquí en educación debe producirse un proceso de reingeniería total, para que volvamos a una educación de calidad, para que volvamos a la moral y cívica, para que no enseñemos a los estudiantes, solamente es a multiplicar 5 por 4, o sumar 5 más 4, que enseñemos a los estudiantes a pensar, a tener un pensamiento crítico, a mirar la educación como un proceso que les ayude a analizar, a tener una actitud crítica frente a la vida, a volver a la enseñanza en ciudadanía, en moral y cívica, en artes, a despertar la sensibilidad por las bellas artes, por la escultura, por la música, por el canto, por la buena lírica, por la buena poesía, entonces eso está vinculado a la educación, y eso tenemos que abordarlo, entonces yo pienso que de alguna manera este discurso de Luis Abinader, más que de rendición de cuentas, que debía ser de rendición de cuentas, tuvo una elevada dosis de esperanza, de rescatar esa parte positiva, de rescatar esa visión de optimismo, no podemos mirar el panorama todo en negro, porque Rusia invadió a Ucrania, y que vienen consecuencias económicas, viene un posible incremento en los combustibles, que de alguna manera se va a traducir de un encarecimiento mayor de los productos básicos de consumo, tenemos que pensar en una nación que tiene que enfrentar estos desafíos de manera unida, monolíticamente, no debemos dejar esta responsabilidad al gobierno, a los ministros, a los directores, la sociedad dominicana debe unirse por completo, porque estamos viviendo un momento muy retador, y cuando un país vive un momento tan retador, una crisis a la que nos vamos a enfrentar, ineludiblemente, es el momento en el que debe despertar el sentimiento genuino de unidad y de fortalecimiento, para que podamos avanzar a un estadio de más desarrollo, de crecimiento con sostenibilidad, que se traduzca en mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, que yo creo que es el país al que todos aspiramos.